a tu gata póngale soy malísima malísima show malísima show cantando algo cantando algo holís aquí estamos hola bebés cómo han estado qué me cuentan amores hermosos los he extrañado ay no malísima yo para las improvisaciones un improvisar malamente traigo una improvisación bratárete ay no esto no es así cómo así ay ya fue nada cómo a ver no espérate y ese showcito qué ya decía yo hermosé cómo están hay que casi 500 casi casi 500 conectados audios bebés ya me activé con los tiktoks ya me activé también con las fotos y ando pues dándole macizo a la transmisión ven ya es mi segunda transmisión y quiero hacer otras dos no yo ando y espero vaya tracas hijo de su no si sabes cómo no que me cuentan bebés bienvenidos saludo con mucho amor aquella flota que apenas se está conectando y pues que no vio la transmisión pasada apenas va encendiendo el celular gracias por estar aquí con su servidora ya me siento con más animitos honestamente porque les había estado contando que me sentí así pues apachurradona y unos pedillos ya sabes pero andamos seguimos laburando seguimos mejorando mejorando la mera verdad así mejoralito mejoralito y ustedes qué hacen qué me cuentan cómo les ha tratado este jueves la ceci del pasado ahorita estuviera ya picando la cresta para salir o sea para armar plan irse a cotorrear pero no yo ya cambié señoras y señores ya cambié aunque no parece ya cambié pero de chacal ay no mentiroti mentiroti oigan habíamos ay bueno qué pasa tú habíamos llegado a los 600 conectados qué pasó en qué momento se cambió en qué momento se fueron los 600 conectados dios te bendiga gracias que lo que me desee se les multiplique gracias en serio compartan please la transmisión oigan subí hace un ratito una foto con un personajazo y hay mucha flota si saben quién es también subí por ahí un video con Tony Ballardi que ayer aquí en cabina lo entrevisté tuve la oportunidad de tenerlo por acá y así merongas estoy distraída por acá un distraerme yo ay ya llegamos a los 600 hola Carlos ERM saludos desde Ecuador para Pablo frías a su se me antojo unas bien frías a mí la verdad lo que es una fría unas bien frías a ustedes que personalidad elegancia y preciosura de mujer ay que bonitas palabras de verdad muchas gracias en serio de todo corazón se agradece se agradece esas bonitas palabras gracias hola hola que hermosa gracias un chulearme hoy si me bañé hoy si toco baño si pero me lo aguanto siempre pero me lo aguanto si ahí la tengo igualmente cuídese bye gracias Edgar Giovanni hola hola desde Charlotte ay a la vuelta de la esquina no siempre siempre me voy a añunadar me va a gustar este rollo porque desde cualquier parte del mundo me andan viendo en serio es una bendición que no te puedo explicar pero bueno ay no me siento un estrés así como que medio turbio medio raro porque como te explica cada textico me quedé pensando ay si tengo que solucionar algo en el banco bueno bueno te damos saludos desde Italia eres mi crush ay a poco si hoy estoy hablando mucho de Italia con mis compañeros con unas personas hablamos de Italia que bonito de mis lugares de ensueño que visité Italia super super divi divine muy chido Lilo todo y bueno que me cuentan échenme algún chisme algún chismillo todos tenemos algún chisme que contar y ustedes no van a ser la excepción cuéntenme que chismito me tienen que hacen cuando sus exparejas los buscan a mi digo es pregunta porque a mi no me buscan soy el poste que menos mean una serme la víctima o sea sí pero yo el el que quiero que me me no me mea pues que me entienda pues es so complicated you know en fin ya me dio hambre y fíjense que comí bastante proteína y carbohidratos que digo traca no sé no sé últimamente siento que me están creciendo las piernas o sea se me ven unos piernones bueno yo me lo siento así que me pesan para correr hoy no no me no me puede crecer tantito la masa muscular porque ya enseguida yo ando insoportable muy prepotente en fin en fin que te puedo decir que te puedo yo decir no como te puedo yo explicar no hay nada que yo te pueda explicar tú sabes hola hermosas saludos desde aquí desde los cabos uso este año no he salido de vacaciones y no voy a salir de vacaciones por lo que veo me hace falta una pintadita de pela y a triunfar como las grandes oh sí nene ¿les ha parecido algún anuncio por favor ¿cuánto llevo transmitiendo para empezar alguien que me pueda decir ya serán los 10 minutos y saludos de Tijuana hermosa saludos ¿cómo está el clima en Tijuana ahorita? a ver cuéntame ¿cómo anda el clima en los Tijuana? ahorita voy a sacar un enlace por acá ¿cómo está el clima en los Tijuana? cuénteme todo 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 saludos vamos ¿qué? ¿qué es eso? ay Dios ¿y esas palabrotas? ¿y esas palabrotas? ¿qué? Alfredo ¿qué onda Alfredo ¿qué onda? what's up ay no ya la regué y gacho ¿qué tienes? nada yo me siento bien ando al millón millón tengo muchas cosas que hacer ahora que me acuerdo no te abuses déjate de abuso no man tricks me estoy acordando que tengo que solucionar algo gaturroña gaturroña ni modo voy a tener que menear menear todos toda esa vaina porque hay cositas que hacer qué lindo vestido amor gracias gracias hacen los payasos saludos desde Querétaro bendiciones a Querétaro y tú vas a Querétaro y tú vas a Querétaro a Birds voy a sacar un enlace ay no cambia el comercial porque no cambia ese hermosé necesito que cambie ay por favor ya 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 hermosé ya no quiere ahí está estoy sacando el enlace de la fiera móvil la fiera móvil la fiera móvil más vale tarde que nunca dicen por ahí me encanta me encanta la locución del caballero la batallosa su vocecita bueno bye